El mundo religioso con su misterio y su hermetismo ha despertado el interés de millones de personas. Existen miles de historias que aún desconocemos. Ah, pero hoy eso va a empezar a cambiar. Para eso estamos aquí. Bienvenidos a Historia Sorprendente. En este nuevo capítulo te contaremos todo sobre la vida de Mariana de Leyva, la monja que se embarazó dos veces. Sí, escuchaste bien, una monja que se embarazó dos veces. Un horreur. Ah, pero eso no es todo. No, ella usó su poder para esconder los cadáveres de sus asesinatos. Sí, una historia de monjas, embarazos y asesinatos. Ah, pero antes de empezar ponle me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para no perderte nuestro contenido. Ahora sí, ¿estás listo? Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Bien, empecemos por el principio. ¿Quién es Mariana de Leyva? Bueno, esta monja italiana nació en Milan el 4 de diciembre del año 1575, en el Palacio Marino, edificio que actualmente es el ayuntamiento de la ciudad. Desde muy pequeña, Mariana aprendió lo que era perder a un ser querido. Su madre, Virginia Marino, falleció cuando ella tenía solo un año de edad. Eso no fue lo más terrible. Después de perder a su madre, Mariana fue sometida a un largo juicio por su herencia. Y es que Virginia había tenido otro hijo producto de un matrimonio anterior. Por lo tanto, Mariana tenía un medio hermano, Marco Pío, que reclamaba la herencia para sí. En su lecho de muerte, Virginia había decidido que la mitad de su patrimonio sería entregado a Mariana y la otra mitad a Marco Pío. Pero lo que no pudo prever fue que su testamento sería impugnado por las otras hermanas que tenía Marco, sí, a las que obviamente no les había dejado absolutamente nada. Deseosas de heredar algún bien, denunciaron que la joven Mariana se encontraba mental y socialmente incapacitada para tener parte en el testamento de su fallecida madre. Y al final, el extenso juicio tuvo su veredicto y, sí, lamentablemente no fue beneficioso para la pequeña Mariana. Perdió a su madre y todas las cosas que a ella le pertenecían. Ah, la vida a veces es muy injusta, ¿cierto? Ah, pero la mala racha de Mariana no terminó ahí. Hay destinos peores que la muerte. Mientras el juicio ocurría, la niña continuó viviendo con su padre, un noble español, el conde de Monza, Martino de Leyva. Pero la convivencia no duró mucho tiempo. En 1588, cuando Mariana cumplió 13 años, su padre la obligó a convertirse en monja y la presionó para que ingresara al monasterio de Santa Margarita. Y es que Martino decía que ella tenía un comportamiento rudo y que necesitaba a alguien que la educara correctamente. ¿Y quién mejor que el monasterio de Monza para eso? Claro que Mariana no quería tener nada que ver con el mundo religioso, pero no tenía muchas opciones. Como ya vimos, su padre no se caracterizaba precisamente por ser cariñoso ni compasivo. Y había sido muy claro, su destino era ser monja. El 15 de marzo de 1589 fue la última vez que Mariana vio a su padre, el conde de Monza. Ah, pero antes de despedirse, él le prometió que le dejaría todo su dinero a ella, que rondaba la cifra de 6.000 libras. Y es que Martino de Leyva era una persona con dinero. Pero resulta que su abuelo fue Antonio de Leyva, quien había sido el dueño del condado de Monza, gracias a Carlos V. Y como anteriormente dijimos, Mariana traía una muy mala racha. A pesar de las promesas de su padre, ella jamás recibió ni un centavo de todo ese dinero. Pero no se preocupen, jamás padeció hambre ni escasearon los recursos. Al contrario, como pudimos ver, Mariana procedía de una familia adinerada. Durante toda su vida, tuvo la potestad de gestionar las rentas de las propiedades de Monza y participó en la administración de la justicia de la ciudad. Sí, Mariana fue una persona realmente poderosa. Pero volvamos al monasterio de Monza. El monasterio benedictino de Santa Margarita estaba ubicada en Esparto. Era un lugar pintoresco y un poco alejado del pueblo. Y solo se podía acceder a él mediante una pequeña calle que hoy recibe el nombre de Guía de la Señora. Entre esas cuatro paredes, el 26 de agosto de 1591, el arzobispo de la ciudad fue testigo de la consagración de cuatro hermanas nuevas recién llegadas, que a partir de ese momento formarían parte del claustro religioso. Sor Benedetta Felice, Sor Teodora, Sor Caterina y Sor Virginia María, a quien ya conocemos bien, Mariana de Leiva. Así fue como hace 16 años, Mariana pronunció sus votos y se convirtió oficialmente en la monja hermana Virginia María, llevando, como puedes ver, el nombre de su difunta madre. Durante el primer periodo de su estadía en el monasterio, Mariana había tenido un comportamiento intachable. Era modesta, respetuosa con los demás y obedecía a todas las órdenes de sus superiores. Era una persona cálida y tenía la facilidad para hacerse de amistades. Todo el mundo la apreciaba y a la gente le gustaba conversar con ella. Rápidamente, Mariana ganó popularidad en el monasterio e incluso le asignaron un cargo importante. En 1597 se convirtió en la maestra de la escuela de niñas del convento, encargada de enseñarles la palabra sagrada a las nuevas ingresantes. A ver, todo muy bien, pero ¿y entonces cuál escándalo? Bueno, aquí viene. En ese mismo año, Mariana comenzó un romance con el conde Giovanni Paolo Oscio, un terrateniente que vivía en una casa junto al monasterio. En realidad, se vieron una sola vez y después comenzaron a intercambiar cartas a través de su jardín. Incluso, habían creado todo un sistema para poder comunicarse. Día por medio, Mariana le enviaba sobres atándolos a una larga cuerda que bajaba por la ventana de su dormitorio. Y la comunicación se facilitó enormemente cuando tuvieron en sus manos las llaves de todas las puertas que los separaban. Sí, suministradas por un herrero del pueblo. A partir de ese momento comenzaron a encontrarse cara a cara frecuentemente. Todo siempre con la ayuda y la complicidad de otras monjas del monasterio y un sacerdote llamado Paolo Arrigoni, amigo íntimo de Paolo Oscio. Y aunque no lo creas, el romance entre los dos amantes se consumó en la habitación de Mariana sin demasiado disimulo. Y sin demasiado disimulo nos referimos a que incluso se dice que muchos encuentros no fueron en soledad, sino que en la misma habitación donde estaban presentes algunas compañeras de la SOR quienes dormían en las camas de al lado. Ay, Mariana. Bueno, claro que la situación se tornó un poco más indisimulable a medida que la panza de SOR Virginia María comenzó a crecer. Y es que producto de todos esos encuentros, por supuesto que ella había quedado embarazada. Así fue como en 1602 Virginia María dio a luz a su primer hijo. Pero tristemente el pequeño solo vivió unos segundos después del parto y falleció. Si bien la pareja se distanció en el periodo postparto, la relación se reanudó tiempo después y los amantes volvieron a frecuentar los encuentros clandestinos por la noche. Y así fue que llegó el segundo hijo de la pareja, una niña llamada Alma Francesca Margarita. Alma fue reconocida legalmente como hija legítima del conde Oscio y criada por él. Ah, pero más que un escándalo esto parece una historia de amor. No. El verdadero escándalo comenzó en el verano de 1606, momento en que una de las monjas del convento, Cassini Caterina, tuvo un ataque de ira. Y amenazó a Mariana y a Oscio con exponer la relación. Caterina era una chica rebelde que fue forzada a ingresar al convento a sus 14 años y aborrecía todas las reglas y restricciones que el monasterio le imponía. Aunque el día de hoy no se sabe con certeza las razones de tanta ira, se cree que todo surgió por celos, posiblemente relacionados con el mismo Paolo. Sí, monjas celosas. Sea como fuere, imaginar que Caterina contaría todo, incluyendo los dos embarazos, era una pesadilla para Virginia. Claro, puertas adentro del monasterio todos lo sabían, pero puertas afuera no. Ni la Sor Virginia María ni el conde Oscio podían dejar que toda la verdad saliera a la luz. Era una locura. Serían señalados socialmente y castigados por la iglesia. Así que decidieron tomar cartas en el asunto. Y no, no es lo que crees. La llenaron de regalos y la empalagaron con halagos. Pero esto no funcionó. Caterina no retiraba su propuesta de hacer pública la historia. Y ahora sí viene lo que seguramente creías. Paolo Oscio, ya cansado de la situación y sumergido en un mar de nervios, no decidió. Iba a matarla. Ok. Bueno, ¿qué no le pareció un poco drástico? Pues, al parecer, no. La noche del 23 de julio de 1606, Oscio entró en la habitación de Caterina y golpeó la cabeza de la monja tres veces con un objeto contundente, provocándole una muerte instantánea. Luego, el conde ocultó el cuerpo en el gallinero. Sí, todo el cuerpo, excepto la cabeza, la que arrojó en un pozo. Sí, esta historia de amor se está volviendo un poco bizarra. Esto se va a poner feo. Acto siguiente, la hermana Virginia María, alias Mariana, amenazó a todas las demás monjas que vivían en el monasterio. Si abrían la boca, ella las acusaría de ser cómplices del asesinato. Ay, Mariana. Por lo tanto, correría la misma suerte para todas. Y claro que con semejante amenaza, Mariana sembró el temor dentro del monasterio y el asesinato permaneció en secreto. Muchas sabían lo que había ocurrido, pero ninguna se atrevió a hablar. Y es que el temor era doble. Temían un escándalo general que sacara a la luz todo lo que pasaba dentro de los muros sagrados. Y por otro lado, temían las represalias. Y es que Mariana pertenecía a una familia de alto rango social. Además, el azor y ocio lo habían planeado todo. Les dijeron a los forasteros que vivían a los alrededores que la hermana asesinada había huido. Y por esta razón, es que ya no la verían por la zona. Y claro, como en aquella época no había celulares ni whatsapp, pues nadie pudo corroborarlo. Pero los rumores sobre lo que pasaba en el convento empezaron a circular entre la población cada vez con más fuerza. Sobre todo después de que ocurrió la segunda muerte. ¿Y cuál segunda muerte? Bueno, pues la del herrero que había forjado las llaves. Lo que pasó es que el herrero empezó a sospechar y ocio. Decidió acabar con su vida también. Ay, mira, qué fácil. Sí. Al parecer el conde ya le había agarrado gustito a matar. La gente que vivía en Monza comenzó a sacar sus hipótesis. Y es que todo parecía extraño y sospechoso. Al poco tiempo de todo esto, exactamente un año y medio después del primer asesinato, sucedió un hecho que acrecentó la euforia del pueblo. Unos agricultores locales encontraron una cabeza en el agua. Y pues sí, ya sabemos de quién era. Era la cabeza de Katherine. Y pues sí, esto confirmaba que estaba muerta y no se había ido a pasear como decían Ocio y Mariana. ¡Wow! Y a pesar de que en la época no había celulares ni WhatsApp, bueno pues, los rumores parecían viajar a kilómetros por minuto. Finalmente llegaron a los oídos del gobernador de Milan. ¿Y qué ocurrió? Bueno, en 1607, el día del carnaval, Ocio fue detenido y encarcelado. Nunca se supo a ciencia cierta qué pasó con él. Algunos dicen que estuvo en la prisión durante varios años. Otros dicen que logró escaparse, pero que las autoridades lo encontraron y lo condenaron a muerte. Y otros más declaran que fue asesinado por un supuesto amigo. Y por su parte, Mariana sabía que tenía mucho poder en el pueblo, pero eso no la hacía intocable. Cuando el arzobispo Federico Borromeo se enteró de todo lo que había ocurrido, ordenó el juicio canónico contra ella. Y pues es que la monja había pecado. El juicio comenzó el 27 de noviembre de 1607. Durante el primer interrogatorio, la SOR se defendió declarando que ella no había actuado por voluntad propia. No, sino que había sido dominada por las fuerzas diabólicas que la impulsaban a actuar en contra de lo que ella quería. Sí, claro. Ah, pero el segundo interrogatorio no fue igual ni tan pacífico como el primero. Las autoridades implementaron la tortura. Así que bajo tormento físico, Mariana confirmó las acusaciones en su cuadra. En realidad, en las declaraciones de la SOR no se determinó con precisión si el crimen fue una decisión compartida, si fue una decisión de ella o si fue una decisión de ocio. Pero el hecho era que todos habían participado en el horrible asesinato, siendo autores o cómplices, y todos eran igualmente culpables. Así, finalmente el veredicto llegó el 18 de octubre de 1608. La SOR Virginia fue condenada a ser, escucha esto, enterrada viva. No te asustes, no es literal. La encerraron en una pequeña habitación de 2 metros por 3 metros del retiro de Santa Valeria. Allí pasó 14 años de su vida, casi sin comunicarse con el mundo exterior. Solo le permitían ingresar alimentos esenciales para su cena y su almuerzo, y nada más. Mariana logró sobrevivir su sentencia, y una vez cumplida, siguió viviendo allí hasta el día de su muerte en 1650, cuando tenía ya 74 años de edad. Lo curioso es que la fama le llegó a Mariana después de su muerte. Y es que 184 años después, su vida inspiró a Alessandro Manzoni, un poeta italiano, para escribir una novela llamada I Promessi Spossi, que fue un bestseller. La historia de la monja hoy es conocida por millones de personas en el mundo, y se escribieron miles de cuentos inspirados en el romance entre Mariana y el Conde Ocio. Pero, ¿tú habías escuchado sobre ellos? ¿Sobre qué otra historia te gustaría escuchar? Bueno, seguramente hay muchas historias ocultas por desvelar sobre conventos, monjas, embarazos y asesinatos. ¿Conoces alguna? Bien, déjanos saber en los comentarios. Y mientras lo haces, no olvides ver uno de estos otros videos de nuestra sorprendente historia. Hasta la próxima.